¡Brega con esta! Esa es la verdad, duela a quien le duela Ecuador está en paro y se unió con Venezuela Me da mucha tristeza, me duele la cabeza Dios mío yo pregunto si se acaba la pobreza Esa es la verdad, duela a quien le duela Ecuador está en paro y se unió con Venezuela Me da mucha tristeza, me duele la cabeza Dios mío yo pregunto si se acaba la pobreza La vida está pasando, que cosas están pasando Que pasa en mi país, que entre hermanos están matando La delincuencia sube, la pobreza nunca baja Ya llevo quince hermanos, están metidos en una caja Estoy sufriendo por hermanos del oriente ecuatoriano Por los de Manaví y también por los serranos A la gente que trabaja y lucha todos los días Por el obrero, el barbero y también los policías Esa es la verdad, duela a quien le duela Ecuador está en paro y se unió con Venezuela Me da mucha tristeza, me duele la cabeza Dios mío yo pregunto si se acaba la pobreza Esa es la verdad, duela a quien le duela Ecuador está en paro y se unió con Venezuela Me da mucha tristeza, me duele la cabeza Dios mío yo pregunto si se acaba la pobreza Me acuerdo en Venezuela brother, vivimos lo mismo Todos los paisanos caímos en el abismo Siempre miles de muertos por andar protestando No se dejen mi gente, vamos, sigamos luchando Pobreza de humildad, pobreza de la mente Pobreza por faltar a todo y todo un continente Que no entiendo por qué usted ha sido presidente Pues debe de estar preso con todos los delincuentes Esa es la verdad, duela a quien le duela Ecuador está en paro y se unió con Venezuela Me da mucha tristeza, me duele la cabeza Dios mío yo pregunto si se acaba la pobreza Esto va para el indígena, también para el presidente Para los policías, para toda esta gente Para los asambleístas, alcaldes y presidentes Quiero que regresen a la paz nuevamente Yo soy el artista de toda esta gente Soy el ecuatoriano que se expresa solamente Señores me hacen caso y aclaran su mente Y que vuelva la paz pueblo y presidente Brega con esta, ecuatoriano Indígenas estamos con ustedes Costas estamos con ustedes Cierras estamos con ustedes También con el oriente, los niños y las mujeres El pobre ya no tiene que trabajar si ya no puede Vinimos a vivir y no a sobrevivir Venezuela en la casa La Pocahontas Patillita el barbero Warner B El maldito brujo Es aquí mi historia Y mi país se llama Ecuador Estamos en problema, hijueputa Que se acabe el paro Warner Beach No a la gasolina No al pasaje Y no a lo que suba todo No, no, no Que todo baje Venezuela La Pocahontas Warner Beach Yo Con el maldito brujo Pandillita el barbero Pandillita el barbero La Pocahontas representando Yo Barber show Miquel Dario Pandillita activo Miquelito Ey Ya tú sabes Ya metiendo en esto Yo Equa Estamos activos Diablo malo Estamos activos Abuelo L Un 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 Gracias por ver el video.